Música Sentado en una vieja silla y con pincel en sus manos, encontramos a don Nelson Enríquez, creador de grandes pinturas. Música Es originario de San Bartolomé, Perulapilla, Cuscatlán y con 10 años de experiencia ha pintado hermosos cuadros. Desde pequeño me gustó lo que es el arte, la pintura, me recuerdo que en los periódicos me ponía a pintar las caricaturas que salían, de ahí fue agarrando experiencia, después empecé a pintar lo que son cuadritos así pequeños. Música Pero su arte no solo ha quedado plasmado en trozos de madera, seguido lo contratan para pintar hermosos murales. Música Sí, este lo hicimos en dedicatoria a la naturaleza de acá del municipio de Perulapilla. ¿Cuánto tiempo le llevó a hacerlo? Este nos tardamos un día y medio. Gracias a este talento, Nelson pudo encontrar el amor de su vida. Música De joven, ¿le regaló algún cuadrito para enamorar? Sí. ¿Cuál fue ese cuadrito? Coménteme, ¿qué dice ella conmigo? Tenía, este, una isla en un barco. Música Creando una diversidad de aritos artesanales. Aparte de eso, hacemos artesanías, aritos, decoramos canastitos, todo eso. ¿Y los aritos, de qué materiales están hechos? Estamos trabajando en lo que es el coco, estopa de coco. Nelson trabaja en cualquier parte del país y si usted desea que sus manos mágicas le hagan un diseño, puede contactarlo al teléfono 7922-4063. José Méndez, Código 21. Música